Esta noche continuamos Vamos chicas caballeros con esta melodía No queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Allá atrás vemos que hay chavas que no bailan Me preguntan, a ver, quiero saber caballeros Pónganse chingones porque hay muchas damas Que vienen solteras y que quitan y pegan chicle Verdad de Dios, así que Pues señores, supone que el tema se llama No puedo olvidarte Que venga el sentimiento Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gustos Por así famoso, por así famoso Por así famoso, por así famoso Changuitas, presentes ahí Venga Erick Erick el mes Y se vengan a la Azabruca y Mario En la famosa de Morales Con nosotros Hoy No puedo olvidarte Marcos Bautiza Y Huertelo Y Famosa Y Famosa Y Famosa Haciendo ruido Cari, Mari, Pinky Oyequitinki Tona palengo Títeres Luis en la Gordis Cognificos de la Cumbia Échenle esa voz Baila, goza, goza Baila, baila, goza Échenle a guardero Que las vieron en mi carnal Juanito Lai Que llevan los pinches lives Las vistas Tony El flaquito de oro ¿De dónde? ¡Venme, chicos! ¡Venga! La tipsy, la tipsy, la tipsy Se va de su seguidor number one Esto Yeah Tony La cámara chambera Un comandazo para el chingón Venga Cumballa El cabacho La cámara chambera Venga para el bebé O para el bebé Bebé Reyes Familia Reyes Cumbachengo En el Poe en Plaza New Jersey Puro pinche cumballero Puro cumballero Puro cumballero Puro cumballero Venga Cumballa Puro cumballero Puro cumballero Mi carrito rumbero Puro rumberino Puro rumberino O sea, con cariño Con cariño, chamaco Yeah Hoy, mañana Hoy, mañana, siempre Hoy, mañana, siempre Puro cumballero Puro cumballero Puro cumballero Puro cumballero El infamoso abuelo Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena, las cumbias abrazas, dejar de pensar Ya llegaron los Giovanni, la gente de San Miguel, Puebla, Puebla, y todos los borrachitos, el 88, 1420 de Coraza, y Chubilubi, y mi amor Silvia, de Pato del Pato Longo, Atención de Puebla, venga, otro ganchito No quiero dejarte Mi chamangos, Don Quinto Llano, mi centro de mi sonido, un amor así Buenos besitos, infamosos del barrio Venga Ahí está mi carnal Alfredo Palenque Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chamera ¡Ay, mamachita! Yeah! Arriba la América Eso es todo Gracias, comparito Eso sí, gracias, muchas gracias Se te agradece Me trajo aquí Arriba la América, comparito Me hizo el paro con la... con la... con la... Sudo como tortillera, verdad de Dios O más que una tortillera, por supuesto Esta noche continuamos Gracias por la tortilleta, como no, con gusto ¡Oh, oh, 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 oh!